Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, en primer lugar, pues me gustaría, supongo que ya es una hora que dicen a lo largo de la mañana, pero felicitaros a todos y a todas por el trabajo espectacular de campaña que habéis desarrollado aquí de cara al 20 de diciembre, porque vamos, nos habéis dejado todos maravillados y creo que no podemos estar más que encantados con los resultados que hemos tenido podemos aquí, que son históricos, pero a una fuerza que apenas tiene dos años de recorrido, así que felicidades y también agradeceros a todos los que supongo que de alguna manera habéis participado en la campaña y habéis puesto nuestro granito de arena. Y bueno, animaros a seguir trabajando, porque el ciclo electoral aquí por lo menos de momento nos ha cerrado todavía, así que tenéis todavía trabajo por delante. Estamos en ello. Eso es. Bueno, también agradecer a los grupos que habéis estado trabajando, aunque estuviera todo a punto para hoy, que se ha quedado así que un poquito in extremis, como todo. Y nada, desearos mucha suerte con la ponada, porque yo creo que es un proyecto súper importante de cara a la implantación y el desarrollo de Podemos en los próximos años y que desarrolle actividades muy necesarias aquí. Bueno, me toca hablar un poco de juventud, pero yo lo que quería plantear más es algunas reflexiones que estamos teniendo en el área estatal de juventud. Más que debates cerrados, porque creo que es un tema que nos ha abordado todavía en Podemos lo suficiente, que estamos en esta etapa en la que tenemos que pensar cómo queremos construirlo joven dentro de una organización tan especial como la nuestra. Bueno. A ver, un recito. Yo creo que es como de bastante consenso decir que la juventud ha sido sin duda uno de los colectivos más afectados por las crisis y por las políticas de austeridad que se han ido implementando en los últimos años en el Estado. La posibilidad de acceder a una vivienda, la subida de las tasas en las universidades y en la FP, las desorbitadas tasas de paro en las que nos hemos tenido que presentar la gente joven, que son prácticamente ináuguitas en la historia de la democracia. Y sobre todo, con esa idea de pensar en qué proyectos de vida podemos llegar a desarrollar con las condiciones materiales y objetivas que tenemos en la actualidad la gente joven. El drama de muchos jóvenes también hemos tenido, sino nosotros directamente, sin entornos cercanos a nosotros, que ha sido el exilio joven, los miles y miles de jóvenes que se han visto expulsados de nuestro país debido a la imposibilidad de desarrollar un proyecto de vida generalmente digno, pero que es algo que nos hace pensar. Es algo que nos hace pensar, digamos, las características específicas que ha tenido la juventud dentro de estos años oscuros que han sido en la crisis en nuestro país. Pero también creo que es importante resaltar que la juventud ha sido clave en el ciclo de movilizaciones que hemos vivido en los últimos años, que ha posibilitado en gran parte la apertura de una ventana de oportunidad que se ha abierto en los últimos años y que en parte se ha visto materializada con la clave de nuestros 69 diputados, pero que ha sido un ciclo mucho más amplio. Digamos que durante los últimos años varios colectivos, plataformas juveniles, habían venido a desarrollar un discurso en clave juvenil que había situado la problemática que había situado a los jóvenes como uno de los elementos centrales, digamos, en este proceso que se había desarrollado de erosión y de deslegitimación del régimen del 78, y a lo que la mano estaba capaz de adaptar las condiciones mínimas de vida digna para que los jóvenes pudieran desarrollar sus vidas aquí. El agotamiento del discurso de las élites, la menor capacidad de seducción que han venido desarrollando en los últimos años, ha civilizado como cierta ruptura generacional, suena un poco duro decir ruptura generacional, pero creo que es un plan de ensalda desde ahí, desde ahí, opciones que hasta este momento habían configurado lo que teníamos como el sistema político, especialmente de los partidos y los sindicatos. Creo que la desacertión con estas instituciones, que tenía la gente joven, era bastante palacuada, y solamente con esta liga y la evolución del 15M, la media política empieza de nuevo cercana a los jóvenes, o estos empiezan a entender que la política se puede hacer más allá de estas instituciones con las que no se sentían identificados o representados. Esto posibilita en gran medida el sufrimiento de esos que se ha llamado y luego ya la nueva política, que se tenía fundamentalmente con unas formas de hacer y con un discurso, y que se ha demostrado como con mayor capacidad de seducción y movilización de expectativas en torno a la gente joven. Pero claro, esto abre un debate, cuando Podemos surge como herramienta, porque a pesar de que el papel importante que han tenido los jóvenes en la altura de este nuevo ciclo político, se ha visibilizado también en parte la dificultad que ha habido para articular un sujeto joven movilizado, activo, organizado activo políticamente la construcción de una alternativa política. Más allá de que los activistas, podemos decir que estaban ya previamente organizados antes del fin de año. Podríamos decir, por lo tanto, que el panorama actual es que contamos con una juventud que es más receptiva a todo lo que se vive en el escenario y en el tablo político, pero que todavía manifiesta una importante falta de implicación y para otros sectores de población en los que Marilcaro tiene el discurso de Podemos, y de donde recogemos una parte, sin duda, de los votos que hemos recibido en las últimas elecciones. Pero, sin embargo, creo que pasa aquí, y probablemente pasa en la mayoría de los sitios donde yo he ido, que tenemos un problema de participación de la gente joven en los círculos y en los espacios de Podemos. Por lo tanto, es una situación paralógica, en que tenemos una edad de votante muy joven, pero esto no se traduce en una implicación, en una participación en el proyecto político. Creo que eso también conlleva una reflexión interna que tenemos que abordar. Es que tipo de espacios tenemos que generar para que la gente joven, que sé que está mucho más receptiva a la política, se sienta partícipo, se sienta vinculado a un proyecto político como el nuestro, y que entiendo que pretende ser más que un partido político al uso de esos que los jóvenes relegaban. Mi impresión personal es que de los jóvenes la forma partido genera un rechazo a priori. Esto no es aleatorio, es fruto de un contexto de despolitización y de desmovilización que veníamos transitando en los últimos años, y de deslegitimación de la política importante, que solamente se interrumpe ligeramente con el 15. Esto puede tener muchas lecturas, múltiples factores, sin duda, si nos centramos en la intencionalidad de esta despolitización que ha tenido la gente joven en los últimos años, pero a mí me parecía muy interesante para que vayamos pensando en esto. Dos cuestiones centrales que creo que explican un poco la falta de implicación de los jóvenes en los proyectos políticos. Por un lado, el cambio en el mundo del trabajo y en las universidades, que es central para entender esto. Probablemente estaría para una charla abordar por qué se han abordado determinadas reformas laborales que, digamos, aniquilaban los espacios de socialización que se llamaban el trabajo y que generaban también la identidad política, pero bueno, algunas pinceladas. Hasta hace unos años, sin duda, los centros de trabajo y las universidades eran los espacios de cualitización y de generación de identidades por excelencia. Pues sin embargo, las universidades se han convertido en lugares de tránsito, pero la mayoría de los jóvenes que no generan ningún tipo de adhesión ni de motivación para organizarse políticamente en el año. Es muy difícil que un joven se realice en las universidades con los planes de estudios que ha implantado Bolonia, que marca una concepción de la Universidad de la Educación que es muy utilitarianista. Básicamente, lo que se le impulca a los jóvenes que tienen que ir a la universidad, intentar aprobar lo máximo que pueda para conseguir un papelito que le garantice que a lo mejor tenga alguna oportunidad de conseguir un trabajo mejor. Por lo tanto, no generan vida ni generan vínculos de la universidad más allá de lo que es necesario para probar. En el mundo del trabajo, pues, si cabe más sangrante. Las reformas laborales, los contratos temporales, la precarización en el mundo del trabajo, sin duda, dificulta mucho la organización de la gente joven en sus puestos de trabajo. Cuando tú tienes un contrato que probablemente vaya a durar tres meses, seis meses, como mucho, y que sabes que en parte anhelas o esperas que te lo renueven, es muy difícil que te plantees hacer política en tu centro de trabajo porque lo que quieres, fundamentalmente, es que te renueven el contrato. Creo que desde entender cómo se ha intervenido políticamente en estos dos espacios también explica mucho el perfil de jóvenes que tenemos y su relación con la política. La precariedad se muda en esta cara que se activa las posibilidades de urbanizarse en muchos jóvenes y aquí creo que también es importante entender que de la misma manera que decía antes, que los partidos eran instituciones poco atractivas para la gente joven, creo que lo mismo ha pasado con los sindicatos que en parte no han sabido leer o adaptarse a las nuevas realidades laborales que han hecho los jóvenes en el federal, incluso en algunos espacios en la juventud. Y esa fue la liderazgo y el poder del partido. El partido de la juventud, la mejor posición posible, es lógico pensar que aquellas personas que conseguían acceder al partido eran las que mantenían los discursos, precisamente las formas de hacer política, que menos cuestionaban o menos en riesgo ponían status quo y las propias configuración de poder interna de los partidos. La gente más joven, que tenía ganas de renovar los partidos, ganas de introducir discursos nuevos, tenía muchísimas dificultades para luego desarrollar la trayectoria política de los partidos porque incomodaban y generaban tensiones a la gente que ya estaba asentada en los partidos políticos. Sin embargo, creo que después de decir todo esto, no apostar por un modelo de juventudes que no significa que no pensemos que tenemos que apostar por la participación en la organización de la gente joven, que es central. Se nos ha intentado de ver también un modelo de jóvenes que no tenía ningún problema por la política y fundamentalmente el 15M pone el manifiesto que no es real. O sea, lo que se impeñablemente llaman como los minis, que no querían ni trabajar ni estudiar, no era real. La realidad del problema es que ni podemos trabajar ni nos dejan estudiar. Pero no somos para nada una generación inactiva. Las nuevas generaciones, yo creo que tenemos mayor interés por la política que las generaciones inmediatamente anteriores son las nuestras y sí que se organizan, solo que tienen más detencias para hacerlo en torno a organizaciones políticas o partidos políticos. Pero creo que las ganas de organizarse de la gente joven se visibilizan, por ejemplo, en el boom de los últimos años que se han producido, por ejemplo, en voluntariado, en el asociacionismo, que ha hecho que muchísimos jóvenes se hayan montado organizaciones en sus barrios, pero nunca ha preguntado mucho más. Creo que esto nos da una pista para pensar que motiva más a la gente joven a la hora de intervenir en su entorno. Y eso es importante para tratar de dinantar a los jóvenes de cada vector libre que más se ofendiendo vocación de trascenderlo electoral. Mi impresión es que la juventud se mueve más por cuestiones de utilidad, como decía antes, que por una cuestión puramente ideologa. La gana de los jóvenes se identifica a los políticos tradicionales que partidos como un problema o como un manedor. Por lo tanto, es lógico que todo lo que se parezca es con esta capacidad de seducción para implicar a la gente joven en el proyecto. Creo que esto, por un lado, tenemos que centrar en la construcción de espacios de organización que fomente en la construcción hacia afuera y que creo que en esto la gente joven se encuentra mucho más vinculada e implicada y en implantaciones en el terreno, en las ciudades, en sus barrios y en la ciudad más optimada. Por otro lado, otra de las tareas centrales de cara a través de la gente joven es la generación de referentes políticos que se dan más parecidos a ellos mismos y pues están con otros refieres, a lo de la región. Por ejemplo, los rostros jóvenes normales que se han visto entrando en el Congreso de los Diputados estos días, por ejemplo, que ya vimos entrando en algunos parlamentos autonómicos, nos dan un plus y pueden permitirnos generar mayores vínculos o canales de identificación con la gente joven que se sentía muy desatendida o muy descolgada de la política tradicional y los políticos encorbatados, por así decirlo. En esto, creo que una de las ideas de campaña que hemos intentado impulsar, que es la idea de construir un país con futuro, creo que es muy útil para avanzar a la gente joven. Decimos que hemos venido a las instituciones para construir un país nuevo, para construir un país que no deja nadie atrás y esto es especialmente significativo para una generación que se ha sentido muy abandonada por la política en los últimos años y por los políticos y que está básicamente condenada con las pocas tentativas que teníamos en elegir el delparo, la de calidad o el exilio como únicas alternativas y alivir en un estado de incertidumbre continua sobre cuáles iban a ser nuestras posibilidades vitales. Digo esto porque creo que es un gran reto frente a la forma de entender, por ejemplo, las políticas para los jóvenes que tradicionalmente han desarrollado los partidos viejos. Me parece curioso, por ejemplo, el otro día me comentaba un compañero que estaba en la Comisión de Juventud de uno de los Parlamentos Autonómicos y me lo han dicho ya varios, que la mayoría de los miembros que componen las comisiones de juventud son hombres de una media de unos cincuenta y tantos años. Eso creo que nos da pistas de por qué las políticas jóvenes que se han desarrollado en los últimos años se centraban fundamentalmente, no sé, ¿es para jóvenes planes de ocio? ¿O se ha caído algún plan laboral que de ninguna manera modificaba un mercado de trabajo que si estábamos también capaces de asimilar la cantidad de jóvenes que querían acceder a él? Más bien, de hecho, han desarrollado políticas que nos han imposibilitado bastante obtener un trabajo como las sucesivas reformas laborales. Decíamos que la forma de generar el trabajo de PP, por ejemplo, ha sido despedida a nuestros padres para contratarnos a nosotros por la mitad de salario y por mucho menos derechos. Esas han sido las políticas jóvenes que han desarrollado el Partido Popular y el Partido Socialista en los últimos años. Por eso yo tengo como cierto rechazo a las políticas jóvenes que son una herramienta de marketing que muchos partidos políticos se utilizan en el periodo electoral para ganar el voto joven. Porque yo creo que la mejor forma de desarrollar políticas para la juventud es un proyecto de país en el que se llaman los futuros. Y un proyecto de países que, obviamente, en sanidad pública, un proyecto de país con una buena educación de calidad, con un mercado de trabajo que ofrezca posibilidades reales de incorporación, con calidad, con empleo, con derechos laborales, es decir, la mejor oportunidad que tenemos la gente joven para tener el futuro y vida a sí mismas es realmente que el debate en torno a que el proyecto vamos a construir en los próximos años no se cierre por arriba. No lo cierren los partidos viejos y las de Miten viejas. Hay una imagen que me parece importante y relevante para ilustrar un proyecto que os estaba contando ahora y fue que en miércoles 13, cuando nuestros diputados entraron en el Congreso, se produjo una imagen que me parece más sintomática. En la punta del Congreso, varios de los y las jóvenes que llevábamos tiempo organizándonos políticamente, que nos habíamos conocido, por ejemplo, defendiendo una universidad pública, nos hacíamos una foto en las escaleras del Congreso con un compañero nuestro, que ahora podemos llamar ilustrísimo porque he entrado como diputado. Rápidamente, uno de los fotógrafos que estaba allí fuera y que ha seguido las movilizaciones de los últimos años hizo una comparación entre esa imagen que se producía en ese momento y una imagen que se había producido años atrás, cuando muchos de esos mismos jóvenes, tras acabar una movilización estudiantil, habíamos conseguido acceder a las escaleras del Congreso, que fue un congreso que llevaba, ha ido fallado y mucerizado ante las demandas de la gente. La frase que hemos usado en campaña, que creo que esta mañana comentaba también el compañero Jorge Moluno, cuando decimos adiós 1978, hola, no me entiendo, no me vio en el 2016, no me vio en el año vivo, creo que representa por un lado, evidentemente un agradecimiento a las conquistas de las generaciones anteriores, que tuvieron la oportunidad de construir un país y de involucrarse en la construcción de una idea de progreso que se abrió tras la muerte de Franco y los años de la transición, pero también la reivindicación de una generación que tiene derecho a sentirse normalmente representada y ilusionada por un proyecto que se cuente con ello y en el que puedan ser protagonistas. Por tanto, creo que ahí tenemos un ente interesante e importante, que es cómo transformar ese mayor interés que se ha despertado de la gente joven en la política y sus ganas de hacer cosas y de organizarse en formas y canales de participación dentro de un nuevo proyecto político como el nuestro, que entiendo que no es un proyecto político al uso, sino que en parte es un proyecto de país, de país de países, pero es un proyecto de país. Por eso creo que es interesante que pensemos lo joven en Podemos, vinculado también a los proyectos de participación que estamos desarrollando, para establecer espacios más amables y con una mayor incidencia real en lo cotidiano, y por un lado, resumiendo con las dos ideas que ya he comentado antes, pero me parecen centrales para pensar lo joven, que es cómo generamos vinculación e identificación en torno a proyectos útiles, concretos y cotidianos, y cómo evitamos que se generen esos espacios tradicionales de jóvenes en los partidos políticos, que han sido, como comentaba antes, uno de los grandes problemas del descrédito de los partidos tradicionales. Creo que eso está claro para pensar lo joven dentro de un proyecto como el nuestro, y por eso, y no quiero dar más la chapa, me gustaría que teniendo estas ideas en la cabeza y con los proyectos de participación que nos van a contar ahora a la Naitane, pues vamos como vislumbrar, empezar a tener en la cabeza qué tipo de espacios vamos a generar para conseguir que esa simpatía con la que nos miran muchos jóvenes y ese voto que es prestado todavía, que nos han dado en estas elecciones, se materialice y seamos capaces de articular toda esa voluntad de la gente joven de cambio y en torno a un proyecto como el nuestro. Bueno, la verdad es que ahora daba un poco de corte intervenir, porque hemos hecho una exposición bastante amplia de todo el contexto y a lo que nos enfrentamos. Todas las jóvenes que estamos dentro de este movimiento, de este partido, como es Podemos y este proyecto que se ha generado. Y bueno, pues muchas gracias por toda la exposición, porque es algo. Ahora mismo, bueno, yo me pertenezco la media de participación estatal, bueno, algunas y algunos ya me conocéis, porque he venido bastantes veces aquí a la Númerva. Bueno, bueno, ahora mismo nosotros estamos trabajando, igual que Kema nos ha presentado los debates que estaban teniendo en el área de juventud, yo me he contado un poco los debates que estamos teniendo en el área de participación. Nos hemos dado cuenta que hasta ahora estábamos presentando la participación desde una perspectiva como muy digital, muy encerrada, muy encajonada en distintos proyectos, pero me parecía que era fácil transgredir de eso. La verdad es que la participación era esto, ignorar esto, otro. Y finalmente nos planteábamos como objetivos, o sea, es por esa estrategia que nos planteábamos como objetivos reducir una serie de brechas de participación que teníamos dentro de los Podemos, que tiene que ver con la participación de las y los jóvenes, que tiene que ver con la participación de la gente mayor, de la presa generacional en sí, porque desde cómo se interaccionan gente de distintas procedencias, de distintas edades y de distintas perspectivas de vida. Y también incluso, como desde participación hemos desarrollado bastantes herramientas telemáticas de participación, muchas veces nos hemos encontrado que hemos desarrollado muchas herramientas que nos empeñamos en que la gente conociera, pero que realmente la gente no podía conocer, no tenía interés, no sabíamos muy bien cómo hacer los espacios reales de participación y de incidencia. Entonces, al final, hemos decidido empezar a debatir, no solo con nosotras mismas, sino empezar a encontrarnos con otras áreas, en concreto con juventud, con organización, etcétera, para poder empezar a generar esos espacios hacia afuera y, por tanto, abrir la estructura y ese proyecto de país que queríamos construir a partir de esta locura que empezó hace dos años y que pensábamos que, bueno, que si conseguíamos un nuevo repito, no estaba bien, pero al final hemos ido petándolo alguna y otra vez que nos presentábamos un proceso electoral y que al final queremos un país donde todas y todos tengamos mejor, ¿no? Y para precisamente construir eso necesitamos salir hacia afuera, necesitamos romper todos esos grupos que poco a poco nos sigo construyendo para precisamente que todo el mundo conozca cuáles son los objetivos y prioridades que tiene Podemos. Y en realidad estos objetivos y prioridades no están... Hay muchos que están evidentemente que son claros, estamos hablando de cuestiones de saltos y demás, evidentemente eso no cabe la menor duda pero hay cosas que tienen que ver con lo que vemos día a día en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en todas nuestras comunidades autónomas, provincias y demás. Y que eso tiene que ver con ese guía lo que tendrían que hacer los círculos que tendrían que hacer los secretarios municipales, los mismos ciudadanos, los representantes que tenemos en la administración, etcétera, etcétera, con su contexto, con su entorno. Veinte minutos. Durante la administración me tiene que interponar mucho, lo que parece que es un debate. Entonces, ahora mismo, además, veíamos como que efectivamente hemos construido una administración que se envía muy bien para sacar más o menos campañas adelante, pero ahora necesitamos construir ese movimiento que genere un movimiento popular, por así decirlo. Es decir, que la gente vea que realmente podemos pretender cambiar este país. y para cambiar este país tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer cosas que sirvan a la gente. Y por eso, hace poquito, no sé si la habéis escuchado, si no la habéis escuchado, es porque vuestra responsable de la participación, no se ponga en serio esta campaña, pero de verdad que era muy importante la campaña del pequeño comercio. No sé si la habéis oído, la habéis hecho, la habéis realizado, y demás. En realidad era un proyecto que sacamos con el objetivo de ver qué resultados obteníamos, estaba un poco desarrollada, pero desarrollada a mí es porque queríamos ver también qué respuesta teníamos de la gente de las ciudades, para ver qué respuesta tenían ellos y demás. Estas campañas que, bueno, ahora mismo es campaña del pequeño comercio, pero mañana se puede llamar la campaña de las asociaciones accesibles. Se puede llamar de muchas maneras. Esta campaña básicamente tiene como tres objetivos. Es escuchar, recibir a partir de ese proceso de escucha y devolver a la gente, devolver a la ciudadanía que nos ha aportado en ese sentido. Con esto os voy a explicar un poco para que ya sean aquellos que no conocen la campaña del pequeño comercio, básicamente se trataba de hacer un proceso de encuestas en todos los comercios de nuestros municipios. De esas encuestas nosotros sacábamos como las cinco demandas y cinco posibles soluciones que tenían a esos problemas que se encontraron los pequeños comercios para desarrollar su actividad. porque entendíamos que además estos espacios, estos pequeños negocios han generado bastante trabajo y a muchas familias. Vamos a ver la tienda del pan de los pan de la venta de la que se alimenta toda una familia. Entonces entendíamos que era una manera de potenciar estos espacios, de potenciar de con unos a su lado y decir bueno, a lo mejor esto igual es lo típico que hace un partido político, pero entendíamos que era algo necesario porque nos poníamos al lado de esa gente que al final son la mayoría de la gente en cuanto que en el número empresarial los porcentajes son bastante amplios sobre lo que tienen que ver con las pequeñas y medianas empresas. Y de este proceso sacamos como cinco demandas y cinco posibles soluciones que en realidad las soluciones siempre son relativas en función del contexto porque bueno, sobre todo aquí en Euskadi sabemos que cada una provincia es un mundo cada pueblo tiene cada punta provincial tiene su historia pero bueno, las adaptaciones al territorio las hacen quienes están en las instituciones para llevarnos a cabo pero bueno, era como una especie de sacamos como cinco lemas de cada cosa y lo que volvimos a la gente que nos había aportado era un cartel que no habíamos firmado como podemos era un cartel que la estética era nuestra no había lugar como los color morado dibujos a nuestro estilo pero no lo habíamos firmado ¿por qué? porque entendíamos que cuando ese cartel fuera entregado a los comerciantes de nuestros barrios no queríamos que visitas en la marca sino que se aglutinasen en todo las demandas y que esas demandas fueran visibilizadas por todo el mundo nuestro compromiso en ese sentido como partido por así decirlo era llevar esas demandas a las instituciones ahora hemos presentado la ley 25 pero una de las iniciativas que esperemos que Segundo González que es el compañero que era el diante Seba presente dentro de poco en el Parlamento es precisamente esas cinco demandas que se habían conseguido y esas cinco soluciones que las presente que las defienda y una vez que se viva ese proceso nosotros volveremos a los comercios y diremos nosotros hemos pedido que se bajen las puertas de autónomos por estos principios pero resulta que esos mismos que dicen en campaña electoral que hay que hacer esas medidas que son súper necesarias para generar empleo resulta que nos han rechazado a la medida y para poder visibilizar que precisamente los que queremos solucionar los problemas que son del día a día de la gente nos encontramos con un búnker de esos partidos viejos y su coletilla de color mal alfa entonces precisamente con este tipo de campañas a veces no es necesariamente lo más importante lo que puede hacer Podemos como marca sino lo que puede hacer la gente Podemos para conocer y para mejorar las condiciones de vida de la gente A veces no todo tiene que tener una relación institucional También planteábamos en la campaña del preimpeño en comercio planteábamos bueno pues a lo mejor si en una calle hemos tenido muchísimo éxito podemos organizarnos con los comerciantes y salir un día y hacer un día del comercio local y a partir de ese proyecto sacar todas las mesas a la calle todos los comercios y a montar una fiesta de qué importante es el comercio de proximidad qué importante por todos los beneficios que tiene no os quiero aburrir en ese sentido Lo que quiero que transmitiros con esto es que van a llenar muchas campañas y vamos a salir mucho a la calle vamos a salir mucho a escuchar a recibir de la gente y a generar precisamente esos proyectos que decía que comentaba Eva que generen esas utilidades es decir que de algo que hagamos recibamos algo útil que podamos ver que estamos generando algo que la gente puede tocar puede ver puede disfrutar a veces parece como que los debates políticos tienen que ser tediosos y a veces muchas veces simplemente se requiere de salir a la calle y pasárselo bien y generar espacios de socialización distintos estamos como muy cerrados muy en nuestros círculos en nuestras sedes bueno pues como que nos cuesta a veces romper esas barreras que precisamente este tipo de campañas vienen a precisamente escuchar a todas aquellas personas que están haciendo cosas que están bien construyendo país al final y que nosotros requerimos de ese proceso de escucha para poder ver que tipo de país hay que construir y bueno pues que sepáis que desde el área de participación van a llegar muchas campañas en este sentido que os animéis a realizarlas porque de verdad son campañas que además pretendemos que sean muy bonitas es decir trabajar con aquellas personas que no tienen por qué necesariamente pasar las necesidades pero sí que nos puedan aportar y que nos puedan ver distintas perspectivas y que nos ayuden a mejorar en lo individual y en lo colectivo y aparte de eso pues que sepáis que igualmente vamos a seguir con nuestras herramientas telemáticas porque no nos vamos a resistir a seguir implementándolas dentro de esta organización que entendemos que también tiene que ser un espacio de participación todo lo que tiene que ver con internet y las nuevas tecnologías y bueno creo que más o menos os he contado por dónde van a estar yendo actualmente nuestros debates estoy hablando de debates serán mejorando y desde luego ahora me gustaría que abriéramos un turmo de preguntas tanto para a la deuda como para para mí para que veamos qué pensáis qué opináis llevarnos un poco vuestras impresiones y seguir enriqueciéndonos con todos estos procesos de debate de escucha etcétera etcétera ¿vale? muchísimas gracias 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 por invitarnos y es un placer estar en la inauguración de la palabra me lo apuntaba aquí porque me pongo un poco aprendiendo pero es un placer más que voy a ir siempre y bajo mi inauguración con la vamos a hablar de unos temas que quizás van a pasar un poco extraños porque estamos aquí juntos yo ni yo yo soy David Perfil y estoy la secretaria internacional porque se nos ha ocurrido esta idea de juntar migraciones y refugio asilo con política exterior no es que nos haya vuelto la campaña con citar nombres de la media esta ha sido una de las técnicas de la campaña en que nos hemos convertido en un equipo que todo el rango era como un poco el que creació porque todos estábamos haciendo de todos es una cosa que empezó antes en septiembre recordaréis bien por la foto de un niño que murió en las fuerzas de Turquía porque gracias mucho más como él tanto mayores como niños y que puso de relieve que algo estaba pasando especialmente en Oriente Medio el tema de los refugios hablamos sobre el Oriente Medio normalmente en su vida de África normalmente todos los que vienen de la ciudad sin sahariana pero en aquel momento decidimos hacer frente a lo que empezó siendo una respuesta muy tibia de la Unión Europea y que desde el principio planteamos que necesitaba ser integral a partir de ahí empezamos a trabajar y damos un documento que se llamó Barrio Fucio que nos fue extremadamente útil para la campaña que ahora voy a preguntar esta respuesta integral además es importante decir que tuvo muy poco muy poco seguimiento por otros partidos políticos normalmente si vamos a un ámbito de la sociedad civil o de los analistas de las ONGs de los activistas las respuestas suelen ser integrales se buscan un poco las causas pero cuando se entran en el terreno de la política institucional con determinados temas suele haber mucha hegemonía seguramente esto lo habrá comentado Jorge o alguno de los Jorges durante la mañana hegemonía hemos empezado a utilizarla nosotros para intentar cambiar el sentido común de las personas lo que tienen en la cabeza pero durante mucho tiempo lo llevaban haciendo otro tipo de colectivos otro tipo de partidos esa hegemonía pasaba por situar determinados conceptos como el de seguridad de la eficacia y enfrentarlos a los derechos en el caso de los refugiados nosotros también quisimos poner de relieve todos los que estábamos haciendo de programa y no fue extraordinariamente útil en el caso de la Secretaría Internacional para tratar de reventar la política internacional lo internacional es algo que si ya habéis seguido la campaña y al hablar de los atentados de París olvidaros de eso seguramente no tenéis nada en ningún debate en el que haya habido nada nada que no fueran los atentados jihadistas en las campañas sobre todo en este país el internacional pesa poco solo pesa si hay un problema y suele ser en clave ofensiva para intentar atacar a un partido pero también es muy importante decir y también lo sabéis sobre lo que lo tenéis en la cabeza que la política y el mundo se han hecho cada vez más pequeños y si pensáis en Grecia lo importante que es Europa para Grecia o lo importante que es Europa para la situación que vivimos en este país de países nos damos cuenta que el internacional está cada vez más cerca que las fronteras entre lo local y lo internacional son bien difusas y la necesidad de tener una propuesta integral cuando hicimos el programa lo estructuramos con una base que era queremos reorientar la política internacional en realidad muchos de nuestros principios y de nuestros sentidos comunes también valen para la política internacional es algo también que dicen normalmente las asociaciones la sociedad civil y hablamos desde entonces de siempre de que queremos tres Ds en política internacional que es derechos humanos democracia y desarrollo sostenible e inclusivo es una de las cosas por ejemplo si simplemente nos pidieramos en estos tres esloganes que podrían firmar todos los partidos que estaban en campaña pero que casi ninguno cumple no se cumple porque no se lleva a cabo no se cumple porque los derechos humanos se quedan en una declaración porque no incluyen todo tipo de derechos no se cumple porque la petición de democracia es algo que ha estado siempre fuera de la política internacional ha sido una política más bien cerrada de despachos de real política y que sin embargo es una política tal y como va el mundo con un montón de conflictos es una política suicida suicida por qué porque si no se actúa si no se es preventivo la resolución de conflictos los conflictos se acercan y en el caso de Oriente Medio que tiene frontera natural a través del Mediterráneo con Europa mucho más cuando nos acercamos a la Europa era una cosa clave Oriente Medio habíamos reflexionado mucho qué hace con esa zona entonces había muchas en juego muchas de las imágenes de repente empezaban a llegar a la gran escala Europa en realidad llevaban llegando hace mucho tiempo solo que en el último año ha llegado casi un millón y eso puso de relieve que había un problema grave en Oriente Medio que llevaba por ejemplo en el caso de Siria e Irak llevan entre 5 y 15 años en explosión esos problemas concretos nos llevaban también a cuestionarnos que si se quería tener realmente una política para atacar de manera fulminante el problema que planteaban los refugiados que no era una crisis como nos estaban diciendo sino de refugiados sino de una crisis de solidaridad primero y luego de derecho porque se estaban incumpliendo los derechos y seguro que esto de menos lo va a ampliar después si había que afrontar esta crisis había que hacerlo desde un punto de vista integral que pasara por atacar las causas de por qué las personas empresarial ahí estamos hablando también de un efecto expulsión es importante recordar a la gente que los refugiados no huyen porque quieren sino precisamente la palabra clave es que huyen que se den forzados a ese que su mayor deseo normalmente es retornar y que si huyen huyen de situaciones extremadamente gradas si esas situaciones bajan o desaparecen pues evidentemente habrá menos refugiados estamos hablando de un problema creciente en el mundo porque ahora los refugiados son casi me parece que es el país número 20 en población mundial estamos hablando de una situación extremadamente grave en el caso de la zona alude a la situación creada después de 2011 después de las revoltas árabes que generaron un cambio de panorama en la zona y que esto es largo de explicar pero básicamente me gustaría que os quedéis con la idea de que hubo una agitación con razones para levantarse y hubo una contrarreacción de un montón de fuerzas las que siempre se habían estado en la zona que básicamente eran tres las autoridades las autocracias locales desde dictaduras a monarquias absolutas las intervenciones militares extranjeras que han sido desastrosas en la región en los últimos 20 o 30 años y que la han arrasado y que hay 4 o 5 países que ya no existen siempre que los llamamos así pero no existen Siria, Libia, Irak y tantos otros y también los jihadismo que volvían con fuerza bueno planteamos el plan y planteamos desde el principio varias soluciones porque también era una de nuestras demandas vamos a salir con un plan vamos a salir con un análisis y nos van a decir que bueno si están ante ustedes que proponen entonces planteamos desde el principio que había que llegar a una negociación en Siria que se tenía que parar el conflicto en Irak y que se tenía que atacar el problema del Daesh del autoginamidad del Estado Islámico en tercer lugar esas respuestas que al principio fueron atacadas como por qué se tiene que dialogar y esto también es una de las claves que voy a hablar un poco con el discurso es una cosa que luego se confirmó después y no porque lo dijéramos nuevamente nosotros sino porque era algo que estaba en marcha tras las negociaciones de Viena y porque también los conflictos se resuelven día a día cuando alguien nos diga que no se resuelve el conflicto israelo-palestino recordadle que se resuelve día a día y que en general se resuelve mal y que está añadiendo nuevas escritas para que haya peores resoluciones y cuando hablamos de resolución desearíamos tener una resolución más patrita o más de construcción de paz este tipo de de atacar el problema también de Siria y Irak también es otra cosa que debemos apuntar ha habido una inacción de los gobiernos europeos que en parte han sido responsables de lo que está sucediendo en Siria Siria es una guerra multinacional con hasta 11 países con gobernación en un país y hay parte de responsabilidad directa resulta una parte de responsabilidad directa de no atacar el problema y de no ser resolutivo en resolución del conflicto y por ejemplo podéis preguntaros cuántos países europeos están en las conversaciones de paz de Viena y si nuestro país ha estado aquí la respuesta es no y también también sería largo de entrar y si luego queréis preguntar el gobierno del PP ha sido especialmente bamboleante con este tema bueno llegamos a los atentados del país que eso seguramente os suena también en clave política todos recordamos el siguiente semana y el desastre y la barbarie que fueron en clave política rápidamente fue un vector para tratar de enterrarnos y para tratar de arrinconar a Podemos muchos de los debates nos dijeron que estáis muertos habéis perdido las elecciones incluso con mucha crudeza y con mala educación os recuerdo en especial en la universidad en la que estudio debatiendo y el representante me interrumpió varias veces con eso ese debate se utilizó también como una clave de herramienta ofensiva en el que de repente en unos problemas extremadamente complejos el abanito de opciones parecía que se reducía a dos o bombardear sería o no bombardear os recuerdo que los ataques fueron en París que los hicieron franceses de orígenes distintos pero franceses que ayuden a varios problemas son los que os he contado muy muy sucintamente de los problemas de oriente medio que sería largo de contar Siria e Irak pero otro tiene que ver con los problemas que suceden en Francia también seguro que yo me lo cuenta y alunen también un poco a lo que deberíamos hacer en nuestro país problemas que pasan por cómo viven los franceses cómo se reconocen unos con otros cómo se soluciona la identidad también problemas sociales y entonces de repente también estaban por supuesto relacionados con lo que pasa en Siria e Irak pero tenían una parte francesa y una parte de oriente medio y parece ser que la única solución era volver a bombardear Siria a un país que lo recuerdo está bombardeando 11 países y también era volver a entrar en una espiral que se había demostrado ineficiente y aquí entran algunas de las cosas que me gustaría destacar nosotros planteamos en ese fin de semana un plan de 7 puntos lo sacamos el domingo 7 puntos por la paz y contra el terrorismo del ISIS porque ahí en aquel momento la única solución que fue el tótem el resto la hegemonía que intentaron el resto fue golpearnos con el pacto antifijatista era un pacto que había propuesto Pedro Sánchez y que había firmado el PSOE el PSOE y el PP de algunos otros partidos y que básicamente iba a aumentar las penas y a recoger alguna serie de delitos en internet y que era un modelo pacto del pacto antiterrorista conjugaba lo peor de los pactos antiterroristas que eso conocemos bien que intentan arrinconar y desender que si no desees una cosa eres de los otros y encima con el tema del yihadismo una cosa importante que nos dimos cuenta desde el principio ahora los puntos tenían siete puntos seguramente también lo conocéis no entran los puntos en concreto pero era importante jugar también con las palabras normalmente desde la respuesta que se nos han atentado hubo muchas y hubo algunas por ejemplo basadas en la justicia y la solidaridad que son elementos super importantes pero que no sirven sino sirven para convencer a gente que no está convencida y muchos de esos argumentos dejaban fuera los argumentos de seguridad y eficacia nosotros entramos a fondo a ellos porque sabíamos por la análisis que habíamos hecho y nuevamente porque no éramos nosotros sino los centros de paz el papa francisco y un montón de gente de diversos ámbitos o sea digo el papa porque es un elemento importante porque no es fácilmente atacable pasaban por decir que tipo de seguridad era que si había unos atentados en París que habían tenido un montón de problemas de cooperación policial y de eficacia policial porque había que bombardear un país y si eso iba a ser efectivo o si iba a volver a entender la espiral y también si eso iba a dar más seguridad a la gente porque el vector era rápido si tú no entras en esos argumentos y entras con necesitas entrar con un montón de argumentos pero necesitas mover a la gente o sea hay que explicarle a la gente que lo que está pasando hasta ahora no han sido políticas ni seguras ni eficaces eso fue una respuesta que vimos en los siete puntos y que pasaba por ejemplo si realmente se quería atacar con los problemas del Estado Islámico por qué no se estaba haciendo nada con su financiación por qué no se estaba haciendo nada con sus fuentes de logística por qué se le había permitido al Estado Islámico comercial con el petróleo de Siria durante años por la condivencia de todos los países de la zona y por qué no se habían focalizado las finanzas los dineros una de las herramientas de su financiación que eran grandes cantidades de dinero que se mueven de los países de Golfo a Europa y que devuelven al Daesh o sea realmente si nuestros gobiernos europeos quieren atacar al Daesh esta es una de las clásicas antiterronistas hay que acabar con la financiación eso también lo habéis oído porque lo dijo muchas veces Pablo en los debates hay que quitarle el agua al pet sin agua pues seguramente a lo mejor hay pet pero va a ser muy pequeño y más fácilmente atracable también es una cosa que había sucedido Al Qaeda desapareció prácticamente de Irak 2006-2007 porque la situación en Irak mejoró porque la integración entre las comunidades fue un poco mejor porque hubo una respuesta local y eso hizo que desapareciera casi a cero lo que hay ahora actualmente tiene que ver con eso pero casi desapareció nuevamente eso era lo que había funcionado eso era lo eficaz también fue bastante útil que tuviéramos los perfiles que tuvimos en la campaña con Julio Rodríguez a la cabeza porque ya no solo eran unos jóvenes o unos supuestos idealistas porque varias de las cosas que se atacaron fueron bueno, esto está muy bien el análisis es muy bueno pero esto no sirve y es muy blando además jugaba a confundir a las personas a la gente ¿con quién queréis negociar? porque nosotros hablamos todo el rato también en esos puntos de hablar fuertemente del control de armas la mitad de las armas más o menos que está concursando el DAESH vienen de Arabia Saudí han sido vendidas por Estados Unidos y por los países europeos nuevamente otro factor en el que entrar si realmente quieren atacar el problema se tenía que atacar realmente lo que viene de aquí y se decían que el análisis era muy bueno pero que no servía que era muy blando y jugaba nada en ese caso por ejemplo con la negociación nosotros decíamos en Siria y en Irak se debe negociar para que las situaciones en esos países se solucionen un poco y a partir de ahí será más fácil atacar al Estado Islámico y será más fácil también que en Europa esa amenaza desaparezca que sea menos atractiva para aquellos europeos que se están uniendo y nos decían pero bueno negociar pero cómo se van a negociar con terroristas nosotros decíamos no estamos diciendo eso estamos diciendo que que se deje de hacer lo que estamos haciendo que en realidad es hacer dejación de funciones nuestro gobierno ha dejado que crecieran los problemas en el exterior no ha sido cada propósito en la Unión Europea el perfil del gobierno del Partido Popular ha sido en cero política exterior solo política económica y en el rácan y solo centrado en lo comercial y en las órdenes de Merkel bueno dejemos eso y seamos proactivos y decían pero ya pero ahora es una amenaza crucial bueno efectivamente es crucial pero es crucial a lo mejor para Francia nosotros estamos en una postura en la que podemos hacer cosas hagamos otro tipo de cosas eso no es de leales bueno nosotros somos un socio leal de Francia pero como los socios leales o como cuando estamos en un círculo o cualquier otra cosa y en eso también queremos trasladar este principio de la política exterior podemos decir que estamos por supuesto en solidaridad con los franceses pero que no estamos de acuerdo con la solución que nos dan incluso recuerdo también esa semana y esto es bajar un poco al debate concreto pero es que quería hacer incidencia en cómo se atacó porque me parece muy importante el discurso en esa semana se decía bueno por ejemplo Rivera habló de la OTAN enseguida sí vale ya he acabado habló de la OTAN enseguida y por ejemplo el PP fue muy tibio porque en realidad Francia no estaba pidiendo nada nuevamente era arrinconar y volver también a las cosas que habían fallado una última cosa también nos quería decir y ya le doy paso a Yone y así cumplo y bueno una cosa que quería añadir de los últimos temas que tocamos porque en el plan tocábamos hasta 7 puntos también apoyar a las fuerzas democráticas en Oriente Medio a sus sociedades civiles y enseguida empezamos a notar que había una clara criminalización de la figura de los refugiados también como un tótem de la hegemonía de esas pares almas que hay en Europa y que ahora se ha confirmado con los sucesos de Colonia seguramente los habréis oído también en el Nocheveja había un montón de abusos hasta 700 en realidad tenemos muy poca información y esto es uno de los problemas pero bueno hay 700 mujeres que han denunciado abusos sexuales en Colonia y rápidamente hay una criminalización de los refugiados de todo lo que viene de fuera y es uno de los temas que también tocábamos en ese documento y que es una palabra que tenemos que conseguir resignificarla y ponerla en el sentido común que llamamos islamofobia que consiste en como se hizo con los judíos durante muchos años en Europa o con los gitanos o con tantas poblaciones esto sonará adjudicar a un conjunto de la población un montón de males es decir que son uno que siempre que no pueden cambiar y ese conjunto es el que tiene el problema y ese es un ron ron una especie de justificación ideológica que opera en el subconsciente de la gente y que cuando hay un problema no se ataca de alguna manera separando los problemas pues si hay un problema por supuesto en el caso de Colonia hay un problema de abusos sexuales eso es gravísimo no tendría que pensar hay un problema de seguridad pública también quizá hay un problema de integración de esas personas pero entonces es un delito pero que tiene que ver con los orígenes además cuántos orígenes hay o si hay un origen de uno contamina el de resto este tema es importante también que lo tengamos en la cabeza porque toca uno de los temas que también queríamos y cuando hablábamos con Johnny es un tema también muy importante para nosotros en qué tipo de Europa vivimos nosotros recibimos un montón de visitas o traemos visitas de gente que nos miran que miran lo que está pasando en este país como si fuera oxígeno porque la situación en Europa es muy mala la situación en el mundo es muy mala y nosotros somos un vector para un montón de gente y en esto también lo somos la crisis está destrozando Europa hay muchos proyectos en marcha y llevarlo hacia los peores males en esos países y nosotros lo decimos Podemos es un antídoto contra la extrema derecha esto tampoco va a ser siempre de hecho también en nuestro país hay como una conciencia difusa que nos ayudó pacifista de resolución de conflictos pro-Palestina un poco pro-Saharabi que es una palanca que debemos usar que no va a estar tan bien para siempre y esta palanca nos tiene que servir para intentar resignificar mover a la gente hacia la seguridad eficaz no dejar de hacerlo porque no tenemos que esperar a que haya un nuevo atentado es bastante probable por desgracia que haya más la situación es muy delicada y hay que resignificar hay que llevar todo lo que propusimos en el programa llevarlo a cabo intentar que nuestro país sea una potencia media que por ejemplo para mí sería muy deseable lo dijimos muchas veces en los debates que fuéramos como Noruega o como Suecia países más pequeños pero que sea una potencia negociadora que seamos activos en la resolución de conflictos y que no dejemos ese hueco para la extrema derecha tenemos una ventana de oportunidad los países del sur de Europa vamos con retraso de las tendencias del norte de Europa aprovechemos en este caso que eso es una ventaja y no lo regalemos Buenas tardes ¿Se escucha bien? Lo hablo un poquito más bajo y un poquito más despacio que David espero que hagas a ver y digo Jesús no se escribe a seguir a seguir bueno Arracha León buenas tardes a todos y a todas un placer estar hoy aquí en este estreno de lujo gracias bueno yo quería luego retomaré un poco el tema de colonia pero antes quería quería lanzar algunas ideas generales ya ha comentado estamos un poco altos aquí me siento un poco rara voy a ver si no me siento muy incómoda tan alta y respecto a vosotros pero bueno como decía David estamos ante una de ante la mayor crisis de refugiados en el mundo desde la segunda guerra mundial este argumento se usó bastante y sin embargo creo que la gente y creo que nos ha entendido bien y a lo mejor algunos de vosotros tampoco os han trasladado bien la idea cuando decimos que estamos en la segunda en la crisis de refugiados más grande después de la segunda guerra mundial lo que queremos decir es que en el conjunto de todo el mundo hay más refugiados que nunca desde ese momento no significa que por el número de personas refugiadas que están adquiriendo a Europa estamos ante la mayor crisis de refugiados lo digo porque aquí hay una diferencia entre un poco la imagen que han tratado de trasladar los medios de comunicación con la realidad la realidad y yo creo que es importante ir a los datos cuando hablamos de temas que como decía David son tercivesados constantemente por los medios de comunicación es que solo el 6% de las personas que huyen por ejemplo del conflicto sirio llegan a Europa la mayor parte de las personas refugiadas están siendo acogidas por países del entorno de Siria de hecho Siria ya fue un país que tenía muchísimos refugiados de Irak muchos de los refugiados y refugiadas que están saliendo son iraquíes que estaban en Siria y que al desestabilizarse la situación salen también del país ¿por qué están llevando ahora más personas refugiadas a Europa? un poco también como comentaba David porque Siria está cada vez en una situación más inestable lógicamente algunas personas tenían intención de reflexar y al ver que la situación se hace cada vez más permanente y que la situación no se resuelve buscan otro futuro otras perspectivas otro proyecto y por eso salen más pero eso no significa que a Europa estén llegando muchas personas renunciadas eso no es así solamente el 6% del total de personas desplazadas Siria es un país que ha desplazado a 8 millones de personas entre desplazamientos internos dentro del país y desplazamientos fuera creo que esto es importante porque un poco para dimensionar el fenómeno o la situación por ejemplo en el Líbano hay un millón de personas sirias cuando la población del Líbano es de 4 millones y medio eso significaría que en España hubiera un 25% de personas sirios eso no está ocurriendo ni tiene nada que ver con la sensación un poco de avalancha o de llegada masiva que están trasladando los medios de comunicación y que están trasladando en muchas ocasiones nuestros dirigentes y nuestras dirigentes entonces yo simplemente quería tratar algunas de las ideas que creo que se oyen más en la calle y que creo que es importante desmontar una de ellas es que la política migratoria o la política de asilo que hagamos tiene un efecto llamada esto lo habéis oído no es efecto llamada constantemente esto tiene para mi dos ideas erróneas que están detrás de esta creencia del efecto llamada que por cierto se me inventó por latinos que es por un lado un eurocentrismo brutal o sea una creencia de que nuestra vida y la que nosotros llevamos y nuestro proyecto de Europa es lo mejor del mundo y no tiene comparación ¿vale? entonces eso significa que todo el mundo quiere vivir aquí y vivir como nosotros y estar como nosotros la gente la mayor parte de la gente del mundo está muy a gusto en su casa excepto cuando te tiran bombas y te estás muriendo y entonces tienes que salir corriendo ¿no? como todos y todas nosotros hay mucha gente que le gusta su forma de vida y eso yo creo que es un eurocentrismo que está detrás de las ideas que están presentes en la prensa y en muchas de las voces de nosotros y nosotras porque creemos que nuestra vida es la mejor y que todo el mundo la quiere también creo que hay otra idea errónea que está detrás de eso y es que esa política migratoria o sea el cierre de fronteras por ejemplo afecta al flujo migratorio los estudios dicen que independientemente de que las fronteras estén más abiertas entre comillas o más cerradas el flujo de migraciones está en torno al 3% cuando Europa entre los países de la Unión Europea entre los países miembros se levantaron las fronteras entre comillas de nuevo libre circulación el flujo se mantuvo en aquellos para que uséis este argumento si lo queréis cuando la gente os diga que si hacemos una política de fronteras más abierta o que al menos articule alguna forma de venir legalmente a nuestros países va a producir un efecto de llamada esto no es así y está demostrado por aquellas experiencias que tenemos en las que se ha promovido la libre circulación como es Europa y yo creo que esos dos elementos son importantes a tener en cuenta ¿qué es lo que estamos proponiendo un poco desde Podemos? en primer lugar que se garantice el derecho de asilo en la Unión Europea yo creo que es una constante en un montón de políticas que es que tenemos las mejores herramientas legislativas posibles tenemos unas mejores leyes y sin embargo tenemos las peores prácticas ese es el ejemplo más claro en el derecho de asilo tenemos una legislación que es la más avanzada probablemente del mundo y sin embargo las prácticas son exactamente iguales que si no las hubiéramos ¿qué estamos diciendo? cosas de sentido común y es que necesitamos abrir vías legales y seguras para que las personas puedan acceder a nuestro territorio ¿eso qué significa? durante estos años lo hemos visto pongo el ejemplo muy concreto ¿me vas a dar un toque? cuando me pase para que igual la gente en noviembre de 2014 acabó Mare Nostrum que era aquella operación que puso en marcha el gobierno italiano que era una operación bastante cara y que asumía Italia unilateralmente y dejó de hacerla porque era muy cara y el resto de países de la Unión Europea cuando Italia se lo pidió no quiso colaborar en la operación de salvamento en el Mediterráneo después de eso se puso en marcha Tritón que era una operación de nivel europeo que estaba Carlos de Frontex la agencia europea de fronteras y que tenía como tenía un mandato de salvamento pero no tanto tenía más bien un mandato de seguridad ¿no? y lo que ocurrió en aquellos meses ya lo anunció Amnistía Internacional y era cuando llega el verano o sea esto es cíclico siempre cada año nos hacen creer que es toda una novedad que todo empieza desde cero que este año es la avalancha definitiva y esto no es así o sea es cíclico ya dijo Amnistía Internacional que en marzo o abril cuando empezara a haber buen tiempo iba a haber otra vez personas que estaban esperando en Lidia para intentar pasar a Europa cuando el mal estuviera mejor ¿no? y efectivamente la segunda semana de abril tenemos una semana negra en la que hay casi dos mil muertes en el Mediterráneo ¿no? ¿qué hizo? Frontex y yo le pedimos a Frontex y mucha gente le pidió a Frontex que Frontex tuviera un mandato de salvamento nosotros en Podemos creemos que sería mejor tuviera una agencia de salvación europea coordinada que se dedicara al salvamento y que no tuvieran que ir estos chicos bomberos sevillanos para que luego les detengan ¿no? pero si no la hay Frontex al menos tuviera un mandato de salvamento porque actualmente solo tiene el mandato de vigilancia de crioteras algunos dirigentes políticos se opusieron como Jorge Fernández Díaz y nuestro ministro de interior que nos va a ser presidente famoso por ello y simplemente empezaba a haber un montón de muertes ¿qué ocurrió? que Médicos Sin Fronteras es una organización que se dedica a la ayuda humanitaria y empezó una operación a las puertas de Europa una cosa que debería ser la vergüenza de todos nuestros dirigentes de todos nuestros gobiernos y que sin embargo ha pasado completamente desapercibido Médicos Sin Fronteras esa organización que va a sudar a poner hospitales porque el gobierno de sudar no se encarga tiene una operación a las puertas de Europa en el mar Mediterráneo que ya es la primera fuerza común del mundo y tiene tres barcos rescatando a la gente porque nosotros y porque Frontex y porque la política migratoria que hacemos no cumple con sus obligaciones para con las personas y además se criminaliza como a esos compañeros bomberos cuando se trata de ayudar a personas refugiadas ¿qué pensamos nosotros? que cuando no articulas ninguna vía legal para que las personas vengan lo que ocurre es que las rutas cada vez se hacen más peligrosas y hay más muertes esa es la realidad ¿qué incrementas también cuando no articulas ninguna vía legal? más mafias ¿la gente va a dejar de venir? no detrás tienen la muerte de la que tienen la posibilidad de la muerte entonces ¿qué ocurre? que es el caldo y cultivo perfecto para que haya más mafias y el caldo y cultivo perfecto para que haya muchísimas muertes lo que estamos proponiendo es que se pueda pedir un pisado el asilo diplomático en embajadas y consulados de terceros países por ejemplo en la embajada española en Turquía que se pueda sustituir ya el asilo esa es una forma de que la gente que tenga procedido el asilo pueda venir directamente a España en situación o a otros países de la Unión Europea en condiciones de seguridad esto es algo que la ley de asilo de 2009 permite pero a la hora de hacer concretamente la redacción lo dejan un poco al arbitrio de cada de cada consul y de cada embajador nosotros decimos que eso tiene que estar por ley que todas las embajadas y consulados españoles tengan la obligación de estudiar las solicitudes de asilo también se hizo durante la guerra de los Balcanes el crear un corredor humanitario dar visados humanitarios que permitan a la gente salir y dejar de acceder a los japones si la situación se puede decir invierno como está ocurriendo en la zona de Hungría o también incrementar las vías de reacupación familiar muchas de las personas que se olvidan así o que quieren venir a Europa es porque tienen familiares aquí entonces incrementar las vías de reacupación familiar esto evidentemente contradice todo el sistema de cuotas porque desde nuestro punto de vista el sistema de cuotas es un sistema que deshumaniza a la gente tratas a la gente como si fueran ovejas como contar ovejas tú te toca pecho ovejas y a mí te ovejas nosotros entendemos que las personas refugiadas son precisamente eso personas y que por eso tienen derecho a solicitar asilo y tienen derecho a poder reacer su vida entendiendo que son personas que además han pasado por situaciones de violencia brutales puedan reacer su vida en condiciones de dignidad eligiendo al menos la trayectoria personal que quieren seguir y si tienes un familiar una persona cercana en Gran Bretaña que puedas ir allí si así lo deseas si el problema está en que hay algunos países de Europa que dan mejor protección que otros o sea habéis oído que Alemania tiene que ir todos los refugiados y España no quiere quedarse ninguno esto no es porque les caigamos mal es porque en España conseguir el estatuto de refugiado es un triunfo y porque en Alemania la protección la cobertura de las condiciones de vida es mejor si ese es el problema ayudemos a los países de la Unión Europea a dar mejores condiciones de protección ayudemos a poner en marcha gracias ayudemos a poner en marcha unos programas de acogida que sean de mayor calidad y entonces las personas que van a tener también aquí si no queremos generar vetos o exceso de que haya más gente refugiada en unos países que en otros y bueno no quiero agarrarme mucho quería así señalar un par de cosas en España y si es fundamental que se revise además en la forma en que se hace el examen en España hay algunas la oficina de asilo de refugio que es quien tramita por así decir las solicitudes de asilo depende del ministerio interior el ministerio interior es un ministerio que se dedica a cuestiones de seguridad creemos que sería mucho más interesante que dependiera de una institución como la defensoría del pueblo que se dedica a un mandato específicamente de derechos humanos y que no ocurrieran cosas que es una cuestión política de las indicaciones políticas que tiene la oficina de asilo de refugio como que las solicitudes de los costamarfileños estén en un cajón desde hace 3-4 años esperando a que se resuelva el conflicto para poder denegárselo son cosas que están pasando y creemos que tiene que cambiar la línea política por así decir de la oficina de asilo de refugio también creemos que por ejemplo hay algunas las víctimas de trata se las está delegando constantemente directamente sus solicitudes y eso no tiene por qué ser así porque la ley de asilo les ampara y para acabar creo que es importante desmontar otro mito que tiene que ver con la construcción de los refugiados y de los derechos de los refugiados en oposición a los no derechos de las personas migrantes o sea que las personas refugiadas tengan una serie de derechos y tengan derecho a una protección especial no significa que las personas migrantes que quieren venir a nuestros países no tengan ningún derecho esto es algo que se ha construido con sutileza yo creo en los medios de comunicación no sé si ha sido muy visible para la mayoría de la gente y es al principio se hablaba de la migratoria cuando las organizaciones de derechos humanos dijeron no, no son migrantes son refugiados dijeron sí pues ahora los refugiados sí que tienen derechos pero los inmigrantes esa gente sí hay que pararla como sea y siempre se condiciona mayor protección para las personas refugiadas aún en el crecimiento de las leyes migratorias para lo que son los inmigrantes por así decir económicos nosotros tenemos que se puede hacer una gestión de las migraciones basada en los derechos humanos en las que haya vías legales que sean accesibles a más personas y no necesariamente construir en oposición los derechos de las personas migrantes respecto a las de las personas refugiadas y por acabar con el tema de colonia para que podáis participar y preguntar lo que queráis yo creo como David que el caso de colonia es muy interesante porque se emplean muy bien algunos de las herramientas que usa el status quo en materia migratoria y en materia de refugio uno tiene que ver con lo que se ha llamado parpenuasi que es utilizar las luchas feministas las luchas de las mujeres para justificar una mayor represión o unas políticas cada vez más racistas esto creo que es importante porque nos enfrenta lo que nosotros muchas veces las luchas feministas y las luchas antirracistas etcétera suelen ir de la mano no suelen ir de bañadas favorece que en la lucha feminista se oponga por ejemplo a la lucha antirracista hay un artículo muy interesante que os invito a leer de Lilith el paseo de esta semana que se titula Vida en la Unión a las Nuestras Mujeres que tiene que ver con eso con como podemos poner decía muy inteligentemente dice con el año nuevo la Unión Europea no se ha levantado feminista se ha levantado igual de racista y esa es la cuestión fundamental que los hombres agreden porque se han construido en masculinidades hegemónicas no porque sean de una u otra procedencia poner el foco en el origen es porque en realidad lo que quieres justificar es una política xenófoba y racista y discriminatoria con la que no estamos de acuerdo aunque seamos feministas y defendamos a capa y espada que las violencias contra las mujeres tienen que ser siempre denunciadas y siempre protegidas las mujeres y otra de los elementos que se ponen en marcha en Colonia tiene que ver con la securitización que es un fenómeno por el cual siempre cuando hay una cuestión social que un que un gobierno o alguien que tiene capacidad de generar discurso quiere resolver de manera militarizada o policial empieza a construir una cuestión que es un que es un problema social o tiene una cuestión social de fondo como un problema de seguridad en el momento en el que un problema se empieza a construir como una cuestión de seguridad ya solo caben dos opciones que es lo que decía David del pacto antiterrorista o estás con nosotros o estás contra nosotros o se pone en marcha una vía policial o se pone o no haces nada por así decir y ese fenómeno se ha producido yo creo en Colonia y hay un ejemplo que yo quería también traer aquí cuando quisieron cuando quisieron legalizar las devoluciones en caliente no sé si os acordáis hubo un verano en el 2014 en el cual las imágenes de asaltos de la valla fueron constantes o sea fue un bombardeo de imágenes brutal gracias perdón fue un bombardeo de imágenes brutal y el construir ese fenómeno como un problema de seguridad como un problema de que nos están invadiendo fue lo que justificó a los ojos de la opinión pública después el que las devoluciones en caliente tenían que ser legales porque no había otra forma de responder a esa situación más que devolver a la gente inmediatamente porque nos estaban invadiendo bueno ya está si nos dejan por favor a cinco minutos por la pregunta ah vale se dejaron diez minutos para las preguntas muy bien organizado gracias gracias un poco volviendo a al análisis que hicimos al principio cuando pusimos en marcha podemos y pusimos en marcha todas las áreas y pusimos en marcha la escala de la igualdad hicimos como un análisis un diagnóstico que tomaba conciencia que hacía un cargo de que de alguna manera a nivel estatal a escala estatal no supuesto no la escala del estado el PSOE patrimonializa o capitaliza la defensa de la igualdad comparado con otros partidos es decir en esto el PSOE el PSOE el PSOE tiene un patrimonio que no disputa contra los partidos a nivel estatal y a la vez que es un poco como el CEO del PSOE hay otros feminismos fuera del feminismo institucional muchos feminismos desde luego pero feminismos que están muy alejados de las mayorías sociales de la gente feminismos desconocidos muchos de ellos por la mayoría y feminismos de los cuales el PSOE también a veces capitaliza sus éxitos éxitos que pertenecen en realidad al movimiento feminista y que acaba patrimonializando el Partido Socialista eso por un lado es muy importante cuando podemos arraiga ocurre eso ocurre también que tenemos una sociedad nosotros leíamos que tenemos una sociedad para la cual algunas cuestiones del feminismo y de igualdad están ya humanadas conquistadas consolidadas no lo sé por ejemplo la brecha sabedal y la necesidad de acabar con ella y lo intolerable de que las mujeres cobren menos el mercado laboral por ejemplo hay también otras cuestiones que son jubileos todavía de la mayoría social y que son muy inonsumibles que forman parte de esos feminismos y de esos feminismos más de movimiento social y hay otras cuestiones que forman parte del feminismo y la igualdad que están en disputa hay algunas cuestiones que han estado de alguna manera disputándose en los últimos años nosotras sino porque era fundamental para nosotros ser capaces de disputar ese espacio también que que un partido socialista el partido socialista está sostenido de una manera bastante importante por ese voto femenino sabéis que parte de esta de más mujeres votantes que hombres y es una parte fundamental de su electoral pero hayamos dos dificultades importantes por un lado que podemos tenía como que remolgarse o dejarse llevar supongo que no habréis ganado de otras tablas por un sentido común que había cambiado del 15M porque el 15M significó un cambio de sentido común y significó que había por primera vez unos nuevos acuerdos unos nuevos consejos sociales que ya estaban más allá estaban más adelante de de la política del gobierno o de la política de las entidades esos nuevos consejos sociales que el 15M llevó al resto de la sociedad podríamos decir que el feminismo no fue quizá uno de los principales teníamos esa dificultad es decir teníamos que transformar todavía mucho no podíamos simplemente revolcarnos en un sentido común que ya había conquistado el feminismo teníamos que cambiar ese sentido común y eso es una dificultad a tener en cuenta otra dificultad a tener en cuenta y es muy importante es que Podemos se ha construido en apenas un año y medio ya no sé cuánto decir porque ya no sabemos ni cuándo va a salir pero desde todo un partido que se ha construido a toda velocidad hemos tenido que construirlo muy rápidamente porque hemos nacido para una disputa electoral que estaba que venía que se nos venía encima y es muy difícil para un partido político que nace tiene mucha dificultad y tenemos que tener mucha conciencia en que la igualdad dentro de Podemos es decir hacer de la participación de las mujeres algo resumible dentro de Podemos tiene la mayor dificultad cuando un partido se construye muy rápido y cuando se construye a partir de muchas veces de la informalidad y cuando no tenemos todavía órganos y cuando no tenemos todavía las reglas claras y cuando no tenemos formalidad por tanto la tarea del área de igualdad y de las áreas de igualdad de todos y todas aquellas que nos dedicamos a la igualdad dentro de Podemos tiene dos partes una en la fuera construir un discurso feminista unas propuestas feministas un relato feminista un lenguaje feminista para seducir para convencer y para construir ahí fuera pero otra que es construir un partido igualitario donde los hombres y las mujeres participemos en igualdad y eso es yo diría que una tarea imprescindible pero quizás la más ingrata para las las compañeras y también compañeros pero sobre todo compañeras que se dedican a igualdad dentro de Podemos es una tarea difícil porque muchas veces nos nos hace bueno pues tener que defender frente a otras cosas importantes que hay que tener en cuenta con la presencia de mujeres la corrección en las listas etcétera etcétera y es una tarea especialmente ingrata pero creo que absolutamente fundamental no solo por justicia que por supuesto sino también por estrategia y luego lo vuelve a eso bien entonces nuestra tarea y así lo le anticipamos desde el principio era construir un feminismo para mayorías para llegar a la mayoría de la gente a la mayoría de la gente quiere decir a las mujeres y a los hombres un feminismo que no fuera del Partido Socialista que no fuera a remufo o de detrás o a la cola de reducir al Partido Socialista sino que fuera un feminismo nuevo y un feminismo ligado a esos consensos sociales basados en nuevos acuerdos de post-15 podríamos decir y a esas demandas ciudadanas que están claras ya dentro al Partido Socialista le pasa una cosa con la cuestión de la igualdad que es importante identificar que es que de alguna manera para el PSOE siempre la igualdad ha sido una especie de cuestión que tiene que ver con la voluntad y con algo así como con los principios ideológicos del Partido Socialista pero que muchas veces para el PSOE ha estado distinguido de la política económica de su política económica el PSOE ha podido hacer muchas veces una política económica al lado o de la mano del PP y ha podido reconocer que en algunas cosas están de acuerdo que sin embargo siempre ha tenido por ejemplo el feminismo una igualdad también otras cosas pero también el feminismo y la igualdad como esa manera de diferenciarse bueno en algunas cosas vamos juntos y podemos estar de acuerdo en cuestión de política económica pero en esto somos claramente diferentes y por una cuestión de principios una cuestión de ser vinculadas eso ha hecho que el Partido Socialista le está siempre muy bien por mantener esa diferencia pues salvar un poco la igualdad al marzo de su política económica y no ponerle a relación y ha hecho cosas como bueno pues lo hemos visto durante muchos años el Partido Socialista ha hecho un gobierno paritario se ha expulsado mucho ¿verdad? por poner mujeres el mismo número de mujeres que de hombres pero veíamos que al mismo tiempo estaban haciendo políticas económicas y laborales contra las mujeres y que agravaban la desigualdad de las mujeres y del mercado laboral se ha preocupado mucho por construir un ministerio de igualdad que luego citó pero bueno un ministerio de igualdad pero a la vez abría la puerta a los retornes que hacía cada vez más difícil la situación de las mujeres ha hecho leyes muy innecesarias por ejemplo ha hecho una ley de violencia de género pero ha hecho una ley de violencia de género y después ha aprobado unos recortes o ha aprobado una reforma de la Constitución como es la reforma de 185 que ha dejado la ley de violencia de género sin recursos y por tanto es una ley que no puede ni siquiera existir porque no tiene condiciones materiales para llevarse a cabo es un papel enojado el PSOE ha hecho la igualdad más como un papel enojado y esa ha sido la gran estafa del Partido Socialista no hacer políticas económicas coherentes y de acuerdo con la igualdad y de esa manera mantener un poco esta fachada de bueno hemos tenido que ceder a algunas cuestiones pero nuestros principios son claramente lo que nos sucede en el Partido Popular y cuando hablamos de derechos civiles o de igualdad lo tenemos generalísimo eso ha dado mucho oxígeno al Partido Socialista y han hecho como conservar su identidad bien nosotros sabíamos que desde luego el feminismo de Podemos no tenía sido un feminismo reactivo al del PSOE y a la crítica del Partido Socialista teníamos que construir un relato propio pero sabíamos que nuestro relato el feminismo que tenía que hacer Podemos era desde luego un feminismo contrario en este sentido un feminismo que ligara las cuestiones económicas a los derechos de las mujeres que lo ligara todo el rato es decir que hiciera lo contrario que lo que hace el Partido Socialista tenía que ser un feminismo que ligara o pusiera en común las demandas de las mujeres con el resto de demandas ciudadanas como hemos dicho antes y tenía que ser un feminismo cuyo relato hiciera que las mujeres tuvieran el mismo enemigo podríamos decir o el mismo que la gente cuando decimos la gente cuando decimos los de abajo cuando decimos la gente corriente la gente común es decir que mostráramos con este feminismo nuestro de Podemos que eso que llamamos la casta o eso que llamamos las élites son también enemigos de las mujeres y eso es lo que no ha hecho el Partido Socialista así que hemos hecho ese feminismo en Podemos hemos tenido que construir un relato que voy a explicar un poco pero que conocéis claramente y lo hemos hecho poniendo énfasis en dos cuestiones principales que decidimos también que iban a ser las prioritarias una de ellas era el tema de los cuidados que ahora vamos a hablar un poco de ello y la segunda prioridad era el tema de la violencia decidimos que en este ciclo político desde que empezamos hasta hoy y probablemente continuaremos con ellas había que elegir las prioridades y que esas iban a ser las prioridades de Podemos por un lado poner sobre la mesa el tema de los cuidados y por otro lado el tema de la violencia los cuidados ¿qué quiere decir esto? bueno ya sabéis que en marzo de eso mucho antes de esta campaña en marzo de 2015 decidimos que había que haber un debate que agarramos a dos expertas un documento que se llamaba reorganizar el sistema de cuidados hasta dos expertas economistas o había paz o si vivían la vida a día escribieron este documento y lo dimos a conocer en un acto público con Pablo y por qué por qué pusimos sobre la mesa esto por qué abrimos este melón por qué iniciamos este debate bueno aparte un nombre muy bonito cuidados que no había aparecido en la política institucional pero que sí que viene un trabajo muy bien hecho de las mujeres feministas y de la economía feminista es un debate que nos permitía cambiar el enfoque completamente que nos permitía cambiar el marco que nos daba un marco que no era el del partido socialista iba a ser enteramente nuestro y con el que íbamos a poder hacer el objetivo que tenemos ligar a las demandas de las mujeres los derechos de las mujeres los dolores de las mujeres a los del resto de la sociedad mostrar que los enemigos de las mujeres son los únicos enemigos que los de la mayoría social la gente etcétera etcétera y por tanto hacer un feminismo que no fuera solo una cosa de mujeres sino que fuera un feminismo una reivindicación que fuera asumida por todos y todas mostrar que los problemas de las mujeres decimos son de todos y esto es fundamental porque creíamos y seguimos creyendo que hay un riesgo que existe en el feminismo cuando el feminismo se desplaza hacia la oposición entre hombres y mujeres es una trampa no sé si os dais cuenta cuando quieren cuando quieren implicar a las feministas siempre dice que son enemigas de los hombres no las feministas no son enemigas de los hombres son enemigas del machismo son enemigas de la desigualdad son enemigas bien es todo el rato lo que tenemos que poner en el juego hay que mostrar cuál es el enemigo y ese enemigo no son los hombres hombres y mujeres somos enemigos del machismo así que queríamos ponerse en la mesa el problema de los cuidados porque el problema de los cuidados nos permite hablar de todas las demandas sociales de nuestra situación política general y a la vez de las mujeres bueno porque el relato que nosotras queríamos construir eran de unas élites y unas políticas de austeridad y unas políticas de recortes que había secuestrado privatizado expoliado unos servicios públicos fundamentalmente muchos de ellos servicios públicos que atendían el cuidado de las personas es decir el expolio de la sanidad la privatización de la sanidad de la educación de la atención a la dependencia ha hecho que muchas personas que eran antes cuidadas en los hospitales que eran antes cuidadas en que eran antes cuidadas por ejemplo en una escuela de educación infantil los niños y las niñas pequeñas hayan quedado fuera de esos cuidados obviamente las necesidades de cuidado de las personas no desaparecen sino que pasan a ser atendidas en los hogares en las casas y pasan a ser encargadas en los hombros de las familias esto es lo que ha ocurrido cuando se han vuelto inaccesibles la sanidad la educación la necesidad la dependencia cuando hay tantas personas sin atender que tienen esas necesidades cuando cuando el cuidado pasa a las familias lo que suele ocurrir es que mayoritariamente no obviamente en todos los casos son las mujeres las que atienden a esas personas tenemos una situación en la que muchísimas mujeres están atendiendo en los hogares y en las casas a abuelos y abuelas a personas dependientes a niños pequeños a personas enfermas y hemos asistido a un progresivo empeoramiento de la de la igualdad en el mercado laboral es decir muchas mujeres están pasando cada vez más empleos parciales empleos temporales empleos más precarios y muchas mujeres están dejando de trabajar por primera vez en la historia de la democracia ha ocurrido una cosa insólita y lo hemos vivido este último año que es que ha extendido la población activa femenina venimos de una historia en la que ha hecho falta conquistar que las mujeres accedan a un mercado laboral y hemos ido creciendo en eso y por primera vez se ha invertido eso ¿por qué? porque hay muchas mujeres que están rescatando a las familias de sus hogares y de sus casas ¿no? por eso decíamos y por eso es importante hacer esta esta equiparación ¿no? hay mujeres rescatando a las familias en sus casas y hay gobernantes rescatando a los bancos mientras tanto ¿no? bien eh cuando las personas necesitan ser cuidadas decimos ocurre que las mujeres por cuidar retroceden en esas conquistas que nuestras madres y nuestras abuelas pues pelearon y retroceden retroceden lo retrocedemos en la independencia económica las mujeres están perdiendo independencia económica es decir están empezando a detener más de otros están empezando a detener más de sus parejas esto obviamente no siempre es así pero ocurre bastante claramente cuando pensamos por ejemplo en la educación infantil cuando una pareja o por supuesto no va a eso pero pensamos en el caso de una pareja de hombre y mujer se enfrenta a una escuela infantil que cuesta 360 euros 380 euros 400 euros por cada hijo o hija y por tanto una escuela infantil que puede costar 700 o 800 euros cuando tienes dos hijos ¿quién deja de trabajar? bueno pues suele dejar de trabajar por un lado por un lado las mujeres porque seguimos estando en una sociedad y se entiende que son las mujeres las que más se tienen que acercar con el cuidado porque más lo llevan diciendo pero por otro lado porque suelen ser las mujeres las que cobran todavía menos dejar que la mujer deje de trabajar sale más barato y sale más barato que las mujeres de este país que está ocurriendo masivamente pasen a empleos de media jornada que pagar una escuela infantil es más barato que las mujeres deje de trabajar y muchas familias se están haciendo cuentas y están haciendo esto ya digo volvemos a un problema muy viejo muy antiguo que es mujeres que cuidan de otras personas que necesitan sus cuidadas que lo hacen reduciendo a su independencia económica es decir es un cuidado que no es pagado y que lo hacen por tanto reduciendo a sus derechos y ya sabemos lo que ocurre mujeres que muchas veces llegan a la vejez sin independencia económica y sin acceso a por ejemplo a una pensión que no sea una pensión no contributiva hay mujeres que han estado cuidando toda la vida de su familia y llegan a la vejez con pensiones de 400 euros bien nosotras y nosotros en Podemos queríamos visibilizar el problema de los cuidados nombrar esos problemas de las mujeres que justamente porque están ocurriendo en los hogares y en las casas son especialmente invisibles es decir hay que ponerles goz hay que nombrarlas hay que decir que están ahí hay que decir que faltan porque son justamente un tipo de dolores un tipo de problemas que ocurren en el ámbito privado y por definiciones el ámbito que suele estar más lejos de la política más lejos del espacio público queríamos hacer eso y como he dicho antes queríamos construir un nosotros amplio en el cual las mujeres obviamente estudiaran porque estaban nosotros estamos siempre estamos peleando haciendo políticas lanzando pero de que las mujeres más invisibles fueran nombradas tienen que estar pero que tienen que estar nombradas un nosotros un nosotros de la mayoría un nosotros de los de abajo un nosotros donde las mujeres están y frente a ese nosotros una casta ya digo que o unas élites que es en el rival de las mujeres hacer esto ponernos cuidados en el centro nos permitió tener una batería de propuestas en Podemos un programa podríamos decir de igualdad muy coherente es decir no tenemos ocurrencias sueltas tenemos el diagnóstico de un problema y tenemos una solución que consiste en un montón de propuestas que se necesitan las unas a las otras ¿qué tipo de propuestas? bueno por ejemplo tenemos la propuesta de desde luego contra la legislación laboral pero lo hemos dicho por ejemplo en jornadas de 35 horas en un país en el que las jornadas son larguísimas suele ocurrir que es un país donde hay unas personas que son las personas sustentadoras y hay otras personas que son las personas cuidadoras cuando eso es así cuando el cuidado está muy poco repartido entre hombres y mujeres los hombres suelen trabajar mucho y las mujeres muy poco o tendiendo esa es nuestra inercia unos hombres que hacen jornadas enormes que vuelven a casa tardísimo las mujeres que cuidan queremos una sociedad de ella hombres y mujeres sustentadoras sustentadores y cuidadores decíamos en ese documento y por tanto esto tiene todo que ver con nuestra propuesta de ir encaminados a una jornada laboral de 35 horas ¿qué otras propuestas hacíamos? pues proponíamos los permisos iguales y transferibles porque considerábamos que los hombres tienen derecho a cuidar esto no es solo una reivindicación laboral para las mujeres es que los hombres tienen derecho a disfrutar de su paternidad y por tanto queremos también que haya derechos de paternidad para los hombres y queremos que sean intransferibles porque queremos que los hombres puedan disfrutarlos pero que no tengan que decidir si los queden a su compañero si eso ocurre normalmente los hombres son presionados en el mercado de trabajo para que lo hagan cuando los permisos no son transferibles y tenemos muchos ejemplos en Europa en el norte de Europa entonces los hombres disfrutan de sus permisos de paternidad por tanto permisos iguales e intransferibles permisos porque queremos que los padres cuiden como he dicho permisos porque queremos que los hijos y las hijas sean cuidados por sus padres y por sus madres y también porque obviamente queremos parar ya la discriminación laboral de las mujeres en el mercado laboral lo que queremos es parar que las mujeres que no deben tener hijos no sean contratadas que una mujer de 30 años no sea contratada o sea contratada en categorías inferiores que las mujeres embarazadas sean despedidas etcétera etcétera por supuesto que vemos una política una legislación laboral de que nos proteja contra el despido y que vemos también lo que hemos puesto en el programa creo que esto también es poner los cuidados en el centro un reconocimiento a todas esas trabajadoras trabajadores pero sobre todo trabajadoras que trabajan en el empleo doméstico y de cuidados porque porque ya digo el trabajo de cuidados que es un trabajo que normalmente las mujeres hacen en la absoluta invisibilidad y sin cobrar ninguna retribución por ello cuando es pagado cuando es retribuido se dais cuenta ese trabajo peor pagado y el trabajo que a día de hoy sigue estando sin derechos laborales fundamentales ¿no? queremos que los cuidadores y las cuidadoras del empleo doméstico tengan derechos laborales plenos además suelen ser muchas muchas mujeres inmigrantes pero también muchas mujeres que han cuidado toda la vida de su familia que han cuidado de su marido de sus hijos y hijas que cuando vuelven al mercado laboral no les espera absolutamente nada en el mercado laboral al perdido su carrera profesional al perdido su vida laboral les espera muchas veces ese cuidado doméstico que además es muy mal atapado y sin derechos ¿por qué también los cuidados nos permiten hablar de cuestiones fundamentales que importan a la mayoría? porque nos permiten hablar de servicios públicos porque aquí la licencia de los derechos de las mujeres se encadena se viva a por ejemplo la licencia del derecho a la educación pública las escuelas infantiles públicas tienen que estar al alcance de cualquier familia no puede pasar no puede volver a pasar que haya listas de espera infinitas o que haya escuelas infantiles que solo pueden pagar las familias que puedan pagar 800 de edición por eso podemos un puesto como prioritario el acceso universal a la educación infantil por supuesto también a la atención a la dependencia de todas las personas que están hoy en día que se han atendido si son personas dependientes y por supuesto también de la sanidad pero también porque poner los cuidados en el nuestro nos permitía hacer algo que creíamos que era muy importante hacer en el feminismo que es que la igualdad de hombres y mujeres no solo hay que defender la propia cuestión ética que desde luego y todos lo tenemos muy claro es también por una cuestión de eficacia económica una sociedad desigual lo sabemos es una sociedad ¿se oye? sí una sociedad desigual es una sociedad más ineficaz económicamente una sociedad desigual en términos de género es sumamente ineficaz por ejemplo una de las cuestiones que ocurre cuando la maternidad como ocurre en este país es una carrera de obstáculos para las mujeres es que una mujer en mi caso a mi edad tiene que plantearse si tiene hijos o hijas y eso conlleva probablemente una renuncia a no sé sus deseos profesionales su carrera a a a la carrera profesional que quiere hacer o si no quiere asumir ese coste y entonces no tiene hijos esta situación que es la contraria de la conciliación porque en este país no se concilia en este país se elige o maternidad o trabajo muchas veces está haciendo por un lado que muchas mujeres que son madres sean penalizadas laboralmente y económicamente pero por otro lado que muchas mujeres y muchos hombres elijan no ser madres y padres tenemos una sociedad enormemente envejecida en términos de población es decir si queremos que nuestro país haya una tasa de reposición y haya más más fatalidad es fundamental poder al alcance de todos y de todas la fatalidad y la maternidad sin una carga de obstáculos de corperio y todos los países que han puesto por ejemplo permisos iguales intransferibles o educación infantil al parque de todos gratuita tienen una natalidad muchísimo más alta esto es fundamental para un país que se pueda sostener que pueda sostener el estado de bienestar que pueda sostener las pensiones etcétera etcétera bien este es el marco que nosotros hemos hecho en el tema de cuidados violencia ¿qué teníamos que hacer con violencia? ¿qué creíamos? bueno creíamos también que era imprescindible hacer un desplazamiento del enemigo de igual manera el enemigo no son los hombres el enemigo son los machistas y hay hombres machistas y hay hombres que no son machistas y la lucha contra la violencia machista tiene que ser una lucha de hombres y de mujeres creo que esto es algo en lo que vimos un paso fundamental este 7N cuando salimos a la calle y haría yo diría que tantos hombres como mujeres en esa lucha defendiendo defendiendo eso bueno no había tantos pero había muchos bastantes bueno como decíamos antes para el PSOE es fundamental todo el rato separar la cuestión de la igualdad de la política económica es verdad muchos temas obviamente están ligados pero desde luego el tema de la violencia no ¿qué tenemos que hacer nosotros? su parte negarnos ponernos en relación el tema de la violencia y esto lo que he dicho también mucho estos últimos meses no solo ha tenido enfrente unas políticas económicas del Partido Socialista brutales porque ha habido recortes en violencia enormes es decir porque había unos presupuestos a partir del cambio de la Constitución es decir del cambio que el PSOE permitió o si gritó hizo un recorte de presupuestos a partir del año 2012 por el cual hemos llegado a tener menos de la mitad del número para combatir la violencia machista recortes directos en políticas contra la violencia machista también porque ha habido externalizaciones masivas de los servicios de atención a mujeres en los ayuntamientos externalizaciones que han hecho que sean empresas privadas las que están llevando gestionando las casas de acogida los centros de atención son esas empresas privadas las que están haciendo negocio y están tratando la atención a víctimas de violencia machista como una manera de sacar beneficio económico y esto ha sido también después del cambio de la Constitución y del 1335 tenemos que denunciar eso pero más aún tenemos también que decir que este empeoramiento de las mujeres y de la situación de las mujeres este agravamiento de la desigualdad y de la dependencia de las mujeres con respecto a sus parejas es el peor que reloba la violencia machista y es muy importante identificar esto porque este ha sido uno de los diagnósticos fundamentales para nuestras propuestas de violencia muchas mujeres no están saliendo de situaciones de violencia por las vías que se les ofrecen porque o bien dependen de sus parejas de sus parejas maltratadoras o bien otras personas dependen de ellas hay mujeres que conviven con sus agresiones pero que también no sufran por ejemplo a su madre mayor esas son situaciones familiares que posibilitan por completo que las herramientas que hay ahora sean válidas para muchas mujeres por eso nosotros hicimos ese diagnóstico un diagnóstico de cuando hay desigualdad y cuando hay dependencia económica de las mujeres con respecto a sus parejas hay otras políticas públicas que pueden en marcha y por eso propusimos la medida de la garantía habitacional esa medida la hemos llevado en el programa la hemos explicado mucho en campaña esa medida está ahora en la B25 que hemos registrado en el Congreso es fundamental que las mujeres puedan recibir ayuda sin necesidad de poner la denuncia ¿por qué? porque las mujeres la mayoría de las veces cuando viven una situación de violencia en sus hogares acuden a los servicios sociales que son de esos lugares a los servicios sociales a los puntos municipales pero ahí no hay trabajadores y trabajadoras expertos en ello y las atienden durante normalmente bastante más tiempo que lo que se va a atender a ser un juzgado y son esos trabajadores y trabajadoras que son capaces de vivir un informe certificado de que están viviendo situaciones de violencia esos informes por ejemplo se elaboran para el acceso a la renta activa de excepción lo que nosotros decíamos es que es un informe para que las mujeres puedan acceder a una ayuda habitacional en caso de que no puedan pagar en caso de que no puedan acceder a una vivienda si las mujeres tienen una ayuda para poner un pie fuera de la vivienda para poner fuera un pie de la situación de violencia y por lo tanto pueden cortar y poner fin a esa relación de violencia les damos una ayuda precisamente para que interroca con la denuncia pero el camino también ha de ser ese no ha de ser el de toda ayuda estará comisionada que primero denuncies lo que nosotros decíamos es hay que también posibilitar que las mujeres estén en condiciones materiales económicas de independencia para poder denunciar a sus agresores ha sido una medida creo que muy atrevida y que creo que ha posicionado a Podemos a la delantera en violencia machista durante esta campaña también también por supuesto hemos tenido medidas de publicación presupuestario derogación de la ley por la cual se han arreglado los sentimientos las competencias para atender a las mujeres víctimas de violencia y la participación de la sociedad civil y de las expertas y de las mujeres a la hora de evaluar las actuales las actuales leyes bien aparte de portar un relato propio y ese relato propio lo que quiero decir es que es un relato del cual la crisis la austeridad y los recortes están constantemente presentes para hablar de las situaciones que están viviendo las mujeres hemos tenido también ya digo propuestas propuestas propias más allá del partido socialista diría que algunas arriesgadas creo que la de la alternación habitacional ha sido una propuesta arriesgada pero que no ha podido ser criticada en la que ha habido un relato detrás en el que hemos estado hablando de desigualdad dependencia económica de las mujeres incluso el PSOE ha apreciado durante la campaña en varias ocasiones o sea yo he acabado viendo a Pedro Sánchez hablando de la dependencia económica de las mujeres con respecto a sus parejas que desde luego no ha sido no ha sido su discurso en general creo que las propuestas que hemos puesto en campaña han sido bastante copiadas habréis visto que permisos iguales y transferibles se ha convertido en un mantra en campaña nosotros lo pusimos en la mesa en marzo de 2015 hace casi casi un año y se ha convertido en una cosa en la que todos los partidos hemos acabado estar de acuerdo que no es el Partido Popular y hemos estado disputando también por supuesto las escuelas infantiles que lo pusimos en el programa acaba siendo un tema recurrente y también una cosa que hicimos nosotros por primera vez que era visibilizar a las madres solteras a las familias remunerentales la situación de las mujeres que están atendiendo a hijos y a hijas que no tienen que tratar de compartir y además del relato y además de las propuestas en Podemos a la hora de pensar la igualdad teníamos muy claro que teníamos que tener un lenguaje propio también un lenguaje diferente por un lado un lenguaje y teníamos esto muy claro que fuera claro que fuera accesible y que pudiera llegar a la mayoría de la gente a la mayoría a la mayoría social y un lenguaje claro que que pudiera seducir y que pudiera comunicarnos con la gente independientemente por ejemplo de que esas personas se consideren ya feministas desde luego que las personas que nos consideramos feministas comprendemos perfectamente muchas cosas que llevamos pensado por mucho tiempo pero creíamos que era imprescindible trasladar y hacernos entender a una mayoría social que está a favor de la igualdad y que así no manifiesta si se le pregunta pero por ejemplo que si se le pregunta si es feminista se le dice que no esto ocurre o sea te preguntas a la gente le dices que si está a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y te dice el 90% que no o sea perdón te dice que sí le preguntas o el 95% le preguntas a esa misma gente si es feminista y te dice el 95% que no que por supuesto que no ¿no? bien muy conscientes también de esto y esto también tiene que ver muy conscientes de las derrotas ¿no? de lo que nos han quitado ¿no? de lo que nos han arrebatado nos han arrebatado nos han arrebatado algunas cosas muy conscientes de nuestras derrotas teníamos que hacer un lenguaje un lenguaje fácilmente transmitible un lenguaje que llegara a todos un lenguaje para para memorias y también creíamos que se tenía que ser un lenguaje con significantes propios con palabras propias con términos propios una de las apuestas fundamentales que hemos hecho a la hora de pensar un lenguaje propio para Podemos fue el concepto de violencia machista y esto fue una decisión consciente que tomamos nosotros en la área de humanidad decidimos que teníamos que dejar de decir violencia de género y creíamos que teníamos que dejar de decirlo porque durante mucho tiempo en este país ha habido y es por eso decía antes que la violencia de género ha sido una de esas cuestiones en discunda ha habido trabajo por parte de algunos partidos políticos y por parte de algunos medios de estar poniendo el duda que existiera algo así como una violencia podríamos decir contra las mujeres unilateral hacia las mujeres ha habido mucho trabajo por parte de de la derecha de algunos medios de comunicación que siempre ha querido hacerse el cariocatrizar a las mujeres como feminazis como enemigas de los hombres y realmente han conquistado podríamos decir en el sentido común bastante y por eso el concepto de violencia de género a veces era como ese terreno en donde se estaban disputas que hablábamos de violencia de género o violencia de géneros donde había una violencia hacia un lado y hacia el otro y así y eso ha peleado muchos creo que Ciudadanos ha intentado eso y nosotros tuvimos una apuesta muy decidida para polinizar esta cuestión para ponerla a la luz para sacarla para decir que esa violencia era una violencia multidireccional y era una violencia era una violencia machista ya digo intentando que que no fuera una violencia que se negara a los hombres o a la masculinidad o al machismo y que hombres y mujeres pudiéramos identificarla como una violencia de género esa apuesta ha hecho no sé si os habéis dado cuenta pero realmente que hace no sé diría ocho meses era muy difícil oír esto en un medio de comunicación todo el mundo decía violencia de género el PSOE decía violencia de género el Partido Popular decía violencia de género creo que la apuesta de Podemos y el resto ha ido coordinada con el movimiento feminista desde luego ha sido muy muy exitosa si el CETE una televisión ahora si os fijáis es muy probable que hagáis violencia machista y el otro día Pachi López el otro día Pachi López dijo violencia machista no sé si os acordáis pero fue dijo claramente un término que nunca ha sido del PSOE pero que ahora el PSOE se ve irremediatamente obligado a utilizar esa utilización de violencia machista es muy importante es muy importante porque permite poner sobre la mesa que que no se trata por ejemplo de una violencia conjura en el ámbito privado como ha identificado el PSOE a la hora de derislar una de las propuestas de Podemos es que la violencia de género o la violencia machista no ocurre solo en el ámbito de la pareja o de la expareja porque tenemos unas leyes que por ejemplo no identifican como violencia machista una violación un acoso sexual o por ejemplo una mutilación genital femenina nosotros en Podemos creíamos que era imprescindible sacar a la luz que existe un tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres ya sea por parte de la pareja ya sea por parte del desconocido y que estamos en contra de todas esas formas de violencia y hemos propuesto que se amplíe la ley y que se conciban todas las formas de violencia contra las mujeres como violencia machista ¿Cuál ha sido la operación de Ciudadanos? Exactamente la contraria ha sido la de volver a llamar a esto violencia doméstica no sé si os acordaréis pero en la campaña de las autonómicas Ciudadanos directamente en su programa no llevaba nada sobre violencia de género llevaba algo sobre violencia doméstica ¿Por qué? Porque quería hablar de algo que ocurre en los hogares estrictamente en los hogares en las casas y que es una forma de violencia que se da allí indistintamente si se da contra mujeres contra hombres contra ancianos contra niños Bien Ciudadanos no hablaba de violencia machista Ciudadanos no hablaba de violencia contra las mujeres Ciudadanos ocultaba en un barrio de un millón de cosas que existe una violencia específica a la que nosotros totalmente al contrario queríamos poner un nombre y queríamos identificar y digamos que hicimos operaciones totalmente contra él y lo hicimos muy bien porque Ciudadanos cuando llegaba a la campaña de las generales ya no se atrevió a llamarlo violencia doméstica lo llamó violencia de género es decir volvió a dar un pasito para adelante y dijo no la vaya a liar pero luego hizo lo que hizo propuso en su programa electoral algo por lo cual Ciudadanos ha estado desagrando su campaña electoral día tras día metiendo la pata diciendo otra cosa volviendo hacia la otra quería que saliera una toñadera en el que no podía salir y al final perdiendo muchísimo bien hemos dicho que Podemos hemos apostado por un relato propio por unas propuestas concretas nuestras por un lenguaje con unos significados propios y para acabar de hacer una lista de cosas fundamentales yo diría que también Podemos hemos apostado porque el feminismo es también digamos una forma de hacer política no el feminismo pero si esto que decimos de esto que iniciar la política es decir que también tiene que ver con un modo diferente de hacer la política podríamos decir con una nueva manera que tiene que ver con la nueva política que tiene que ver yo creo a Dada por ejemplo a Dada Colau cuando lo dice dice que tiene que ver con que la cooperación la colaboración sea una forma de trabajo y que los liderazos se asienten en la cooperación y la colaboración antes que en una autoridad por imposición vertical y desde arriba una manera de hacer las cosas de la que había dado por ejemplo Manuela Carrera bien tiene que ver yo creo con el diálogo y tiene que ver con que entendemos que somos más fuertes y contencemos más cuando explicamos mejor las cosas y no cuando nos enfadamos más tiene que ver con que no nos gusta esa antigua política de estar enfadados no nos gusta la política agresiva no nos gusta la política con el enfado nos gusta la política sí enfadados podríamos decir nos gusta una política alegre nos gusta una política con sonrisa creemos que convencemos más que dar momentos creemos que convencemos más cuando somos educados no cuando somos agresivos no cuando somos mal educados y tiene que ver también con que concebimos que hay otras formas que no son las tradicionales por ejemplo para hacer un acto yo recuerdo la campaña de Manuela en Madrid cuando Manuela dijo bueno pues vamos a hacer una campaña electoral y ella dijo pues no yo no voy a dar ningún miti y todo me se llevó la voz a la cabeza y dijo no va a dar ningún miti vamos a hacer una campaña electoral y no va a dar ningún miti y ella dijo no voy a dar ningún miti y no me voy a poner a gritar en cara de enfadada bueno pues resulta que se podía hacer una campaña electoral sin hacer mitines se pueden hacer mitines pero también se pueden hacer tanto que no es que no son un miti y algunas mujeres a lo mejor también a muchos hombres nos pasa que nos sentimos cómodos dando un miti y nos parece que explicando mejor así y resulta que si a muchas veces los argumentos tranquilos convencen mejor que un miti y esto puede ocurrir y no tenemos miedo a otras maneras de hacer política en las que creo que muchas veces se ha dado mucho más nos ha quedado Manuela Carmena eran masivos enormes y no cabían en el final y Manuela Carmena pues muchas veces no daba ningún miti tiene que ver también como decía ahora con la política con esto de poner el cuidado o los cuidados en el centro y la conciliación es decir no queremos que la política o la manera de hacer política expulse de la política a las personas que tienen vida familiar o que tienen gente a la que cuidar que tienen hijos o que tienen parejas o que tienen personas queridas a las que cuidar queremos una política que sea compatible con la conciliación queremos que quienes hagan política sepan que es cuidar de otros y sepan lo importante que es el cuidado no queremos una sociedad en la que quienes hagan política y esto ha ocurrido mucho tiempo fundamentalmente los hombres no sean los que fundamentalmente cuiden y quienes cuiden fundamentalmente las mujeres estén fuera de la política no queremos esa sociedad queremos una sociedad donde quien sabe política no solo sepa cosas muy importantes como cuanto ha subido libres sino que sepan también cosas muy importantes como cuanto necesita la atención una persona enferma cuánto se tarda en leer un cuento a un niño o cuánto cuanta atención hace falta para una persona mayor porque quizás las cosas importantes esto creo que también tiene que ver con 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 no creo que una compañera decía que financiar la política cuando no no es la distinción por la cual por un lado están las cosas importantes y por otro lado están las cosas de andar por casa pero las cosas de andar por casa también son muy importantes y ahí quienes lo saben no son ni tienen que ser las mujeres sino las mujeres y los hombres pero lo que se hace en casa lo que se hace en ese lugar privado es también político podríamos decir y por cuando bueno claro finalizar la política podríamos decir si entendemos por eso si lo entendemos así tiene también que ver con que haya más mujeres haciendo política no es solo eso desde luego que no pero obviamente tiene que ver tiene que ver con que más tiene que ver con que con que quienes han estado normalmente cuidando y saben lo que es cuidar estén haciendo política tienen que ver con que las madres hagan política y tienen que ver con que todos los que cuidan hacen política y por eso es tan importante que podemos hayamos también hecho un enorme esfuerzo para que haya más mujeres haciendo política no solo dentro de Podemos que desde luego sino también ahí fuera y en ese sentido creo que tenemos que estar orgullosos y orgullosas y a la vez muy muy atentos porque esto es una tarea que no acaba aquí pero sí que quisiera que recordaros el momento donde estábamos por ejemplo en la campaña de las autonómicas os acordáis cuando presentamos unas listas eran 13 listas solo dos de las cuales estaban encabezadas por mujeres y recordaréis esas noticias en las que se decía que Podemos era el partido que menos mujeres había presentado como cabeza de lista en las elecciones autonómicas era verdad éramos el último partido bueno hicimos un esfuerzo porque en ello hemos estado pero va dando sus frutos hicimos un esfuerzo y supongo que sabréis que hemos ido al Congreso de los Diputados con la lista con más mujeres no solo con más mujeres hemos ido al Congreso de los Diputados con una lista donde había más mujeres que hombres y hemos ido al Congreso de los Diputados con la lista que más mujeres tenían y hemos y tenemos un grupo parlamentario que es el que más mujeres tienen muy 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 por delante del PSOE estamos en la cabeza en número de mujeres en el Parlamento y además estamos a la cabeza en número de mujeres en el Parlamento en un Congreso el de esta el de este legislatura que es el Congreso con más mujeres diputadas de la historia de la democracia y eso tiene que ver también con el trabajo que hemos hecho que hemos hecho en Podemos y creo que es importante que estemos orgullosos orgullosos de eso de alguien sin dejar de trabajar como confusión creo que hemos avanzado de manera importante la incorporación de las mujeres en Podemos como digo creo que hemos conseguido hacer visibles propuestas sólidas propuestas concretas y la ley 25 desde luego es una fiscalización de eso que hemos conseguido tener un feminismo y unas propuestas de igualdad como un lenguaje propio que hemos puesto que hemos avanzado valores de las mujeres haciendo esto mostrando que las demandas de las mujeres no son una tarea exclusiva de ellas sino que son unas demandas fundamentales para la mayoría social para todos y para todas y que están ligadas a demandas fundamentales que nos importan a todos creo que hemos sabido más allá del sobre y que en este recorrido tan cortito que hemos hecho porque ha sido muy cortito porque llevamos existiendo muy poco hemos demostrado ya que la igualdad es una seña de identidad de Podemos y que va a formar parte de nuestra manera de política y de nuestras preocupaciones fundamentales así que a seguir trabajando ¡Gracias! ¡Gracias!